Me cuesta tanto olvidarte No sé qué hacer, el mundo sigue adelante Y tú también, las noches son un infierno Lejos de ti, los días se hacen eternos Ya te perdí, te perdí Son cinco letras que no se borran Es un silencio que me destroza Se cae el filo, la luna llora Si tú supieras que estoy harto de sufrir Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Con mis amigos me río Todo está bien, aunque en verdad ni respiro Cuando nadie me ve y sigo con mi rutina Todo da igual, sin ti la vida no es vida Y no puedo más, no puedo más Son cinco letras que no se borran Es un silencio que me destroza Se cae el cielo, la luna llora Si tú supieras que estoy harto de sufrir Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Es que no puedo olvidarte Es que no puedo olvidarte Es que no puedo olvidarte Son cinco letras que no se borran Es un silencio que me destroza Es un silencio que me destroza Se cae el cielo, la luna llora Si tú supieras que estoy harto de sufrir Me cuesta tanto olvidarte 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 Gracias.